Con la finalidad de orientar al análisis del valor de la información en materia de justicia, se llevó a cabo la inauguración del Seminario Internacional de Transparencia y Estadística Judicial El Valor de la Información en la Impartición de Justicia 2016. En las democracias contemporáneas, es condición esencial para realizar la labor jurisdiccional la confianza pública en el juez. Esto significa confianza en la independencia, en la imparcialidad y en su profesionalismo. Por su parte, Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resaltó que la información acompañada del valor estadístico la convierte en materia transparente y confiable para la ciudadanía. Reconociéndose la importancia fundamental de que exista una capacidad estadística nacional sostenible para producir estadísticas e indicadores fiables y oportunos del progreso de un país. Por ello, es fundamental que las instituciones aporten datos y textos que puedan dar cuenta del trabajo en materia de justicia. La justicia circunscrita al marco de la ley y ajustada a la transparencia da certeza a cualquiera que requiera ponerse al cobijo de la primera y la disposición de lo previsto en el ejercicio de la acción judicial. Seguiremos formulando políticas y llevando a cabo acciones en beneficio de los usuarios del sistema de justicia, así como de la población en general, que tienen el inalienable derecho de saber lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuánto gastamos y si lo gastamos de la mejor manera. No olvide que el acceso a la información representa un valor fundamental del Estado democrático y de derecho. Mega Noticias TBC, Bianca Aguirre. Mega Noticias TBC, Bianca Aguirre.